Hola a todos y bienvenidos al podcast número 24 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que debemos ayudarles a solucionar y terminan siendo perros absolutamente perfectos. En este podcast quiero hablar de la educación canina del futuro o del asesoramiento canino del futuro. Del futuro aquí en España, porque en otros países hace ya muchísimos años que todo esto existe y los perros tienen el lugar que merecen en la sociedad y a lo que dedico mi vida es a formar parte de ese pequeño cambio y en eso estoy, en eso estoy, poquito a poquito. Bien, hace algunos años creo recordar, yo tengo un amigo educador canino que vive en Londres y bueno, me comentó, es de aquí de Barcelona y me comentó, mira, pues ya llevo muchos años en Londres y bueno, me apetece cambiar de aires y volver un poco a mi casa y tal, ¿cómo está por ahí el trabajo? Y yo le dije, no, no, pues hay muchísimo trabajo, la verdad es que hay muchísimos perritos con problemas, la gente cada vez nos solicita más, ¿no?, la figura del educador canino, pues al principio, digamos que yo creo que hasta que llegó César Millán a la televisión, yo la verdad es que César Millán como profesional yo no comparto sus métodos porque lo que dice no está basado, el 80% de lo que dice no está basado en ciencia ni en estudios y hay muchas incongruencias. Como persona, de lo que lo he visto por la tele, es un tío que a mí me cae muy bien, es un gran comunicador y tiene carisma y también de agradecer, porque claro, cuando criticamos sus métodos y demás, todo malo, todo malo, no, también hay que agradecerle que nos ha puesto en el mapa a toda la profesión, con lo cual yo esa parte se la voy a agradecer siempre a César Millán porque de no ser por él y de no ser por su programa, no sería habitual que tengas un perro con problemas de comportamiento y venga el educador a tu casa y te ayude en sesiones tal y como hacía él por la tele, porque yo creo recordar que antiguamente lo llevabas a un centro, a una escuela, a un curso, pero esto del educador canino a domicilio, aunque sí existía, no era tan conocido. Con esto lo que quería decir es que, bueno, que tanto en aquella época cuando hablé con mi amigo como ahora y demás, yo le decía, no, hay muchísimos perros, nos solicitan mucho y la verdad es que, bueno, vente, porque aquí hay trabajo para todos, además yo personalmente, como yo voy a favor de los perros y aquí estamos para ayudar a los perros, yo no creo en la competencia, ni me asusta, ni me intimida, ni me preocupa, no me considero competencia de ningún educador canino y ningún educador canino es mi competencia, cada uno puede trabajar con uno, con varios, seguir a uno, seguir a varios y esto es totalmente libre y al final, si educadores caninos, veterinarios, protectoras y demás vamos para ayudar a los perros, tenemos que ir unidos y no tenemos que ir haciendo competencia, epiques, historias y la verdad que de todo esto nunca me oiréis hablar mal de un compañero de profesión, sí que puedo criticar un método en concreto, pero nunca criticaré a un compañero de profesión porque dado que hace lo mismo que hago yo, que es ayudar a los perros con sus métodos o como sea, mi máximo respeto y en esto vamos todos juntos, así que le dije, no, no, vente aquí a Barcelona, que ya verás que hay mucho trabajo y tal, y me dice, mucho trabajo con cachorros, ¿no? Estarás harta de hacer cachorros porque, uff, es que no paran de llegar cachorros y yo le dije, cachorros, vamos, yo en diez años de profesión, que pensaba que eran nueves, pero el otro día revisando agendas, mi primera agenda es del 2009, madre de Dios, diez años han pasado volando, en fin, le dije, cachorros, cachorros, mira, en diez años de profesión, si he hecho diez cachorros, son muchos, en cuanto a subir cachorros, ¿eh? Acabo de tener un cachorrito y te llamo para que me ayudes a educarlo ya que sea un adulto guay y tal. Digo yo, cachorros, no vas a ver, vamos, vas a ver pipus agresivos, vas a ver perros que destrozan casas, perros que ladran, que muerden, un perro que ha matado a otro, un perro que le ha hecho sangre al propietario, pero cachorros, le dije, ¿dónde ves tú los cachorros? Dicen, es que claro, aquí en Londres, lo habitual es que la gente adquiere un cachorro, que en estos países hay criaderos, hay criadores, no criaderos, hay criadores que crían cachorros porque como la gente allí no abandona, pues tampoco hay mestizos y tampoco hay mucho movimiento en las perreras y la gente es súper responsable, entonces mayoritariamente hay perros de raza por este motivo, porque nadie cría en casa, nadie abandona, entonces, bueno, sí, hay algún abandonado, enviamos desde España muchos perretes para que los adopten, pero bueno, lo habitual es tener mi perro de raza y cuando se muere adquiero otro o tal, pero no está la cosa esta de abandonarlo. Dice, claro, lo que hacen es que cogen el perrito y enseguida me llaman para que yo les asesore del mejor perro posible o para que una vez ir en el perro lo que hacen es apuntarlos a unas clases de cachorros y ahí durante varias sesiones, que son cinco o seis sesiones, se va trabajando el perro, se va explicando cómo es un cachorro, cómo se sube y demás y luego, claro, pues ya no hay más problemas de comportamiento, puede salir alguna cosita porque le han mordido de adulto o porque ha tenido un susto con un petardo y le da miedo, pero lo habitual es venga a subir cachorros, cachorros, cachorros. Claro, yo escuchaba esto y pensaba, madre de Dios, estamos muy lejos de esto. Y esto de que os estoy explicando que es súper habitual, pensad que, por ejemplo, Ayan Danbar, que es el padre de la educación carina en positivo y el padre de la educación temprana, yo el seminario a través de Virginia Gallego de las clases para cachorros que se hacen en la Sirius Papi Training de Ayan Danbar, de San Francisco. Yo creo que ese seminario lo hice fácil hace siete años. Yo hace siete años que tengo todo el temario de esas clases para cachorro, tal cual las hace Ayan Danbar. Pero es que aquí la gente no te las compra porque aquí la gente todavía piensa que el cachorro yo lo subo a mi manera, como a mí me parece, y luego ya si da problemas es que el perro me ha salido malo, o llamo a un educador o es que este perro es imposible. Y no, realmente es posible, es mucho mejor y mucho más correcto llamar a un profesional y decir, oye, mira, tengo un cachorro, ¿qué me espera? ¿Cómo lo educo? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué no le puedo pedir? Y ese cachorro, es muchísimo trabajo educar un cachorro, muchísimo trabajo subirlo bien, pero es que luego no vas a tener un adulto con problemas. Y claro, estuvimos comentando un rato el caso este y le decía, no, 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 aquí a mí me llaman en plan, mi perro llora cuando está solo, me han denunciado los vecinos y tienes que venir ya, o tengo un pitbull que ha mordido a cuatro perros y tienes que venir ya, ¿sabes? Problemas de comportamiento, que igual llevan cinco años con ese problema de comportamiento y cuando ya no pueden más te llaman y corre, corre, solucionalo. Bueno, pues no voy a poder solucionarlo en dos días, llevas cinco años con un problema de comportamiento, no es que necesitemos cinco años más, pero hay que comprender que no es lo mismo solucionar un problema que te ha salido en dos meses que en cinco años y que lo ideal y a lo que yo a mis alumnos en el curso de educadores les doy también las clases por cachorros y les digo, ahora no las vamos a poder vender. Sí que hay profesionales que sí que las están haciendo, pero contad que en San Francisco, por ejemplo, Ayan Dambar tiene una escuela canina, es un centro, es un edificio con un suelo con moqueta para evitar estropear las patas de los perros, con unas sillas, con una ventilación y esos perros pueden entrar a un edificio, a una escuela, a un colegio y hacer clases como si tú haces clases de inglés en una academia de inglés. Esto aquí en España, yo vamos, yo creo que si pides un permiso para algo así, te dicen en un campo alejado de la urbanización, no te van a dar un edificio en medio de una ciudad de tres plantas para que tú ahí metas perros, clases de 10, 15 perros, venga un aula, otro aula. Yo creo y a ver, no tengo ni idea si alguien sabe de esto, pero yo diría que la normativa ni existe. Como centro de negocio, escuela canina física en un edificio, qué controles, qué medidas de seguridad, extintores, salidas de emergencia. Yo me atrevería a decir que ni siquiera se ha planteado este centro que no sea tipo, pues un agility, un campo de adiestramiento, pues lo típico, pero claro, porque es que no dan la oportunidad de hacer algo así. Y esto hace muchísimos años que se hace allí. Allí en Dambal yo creo que debe llevar igual 30, 40 años fácil con este centro formado. Mi amigo, pues ya te digo, estaba todo el rato con cachorros, todo el rato subiendo cachorros, haciendo clases de cachorros y yo no, bueno, yo he hecho poquísimos cachorros, pero es que con todo este mensaje lo que os quiero decir es que si tú antes de adquirir un perro y llamas a un educador va a ser una sesión y te va a recomendar el mejor perro según tu economía, tu estilo de vida y según la raza de perro que te guste o el mestizo. Vuelvo a repetir, no hay un perro más sano que un mestizo, esto es un tema de biología y selección genética. Cuando empezamos a cruzar razas y hay endogamia, hay problemas genéticos. Esto es así en personas y en cualquier tipo de animal. Pero claro, si a mí, por ejemplo, imagínate, os voy a dar un ejemplo, la displasia de cadera, la displasia de cadera en perros gigantes es brutal porque hay ese crecimiento exagerado, ese gigantismo de un gran danés de 80 kilos que se produce en un solo año. Pues ese gran danés, lo último que debería hacer durante ese primer año es subir escaleras y bajar escaleras, especialmente subirlas. Claro, tú imagínate que una persona que iba en un quinto piso sin ascensor quiere un gran danés. Si llama y se asesora, le dirán, mira, es que si tienes un gran danés y le haces subir estos cinco pisos de este cachorro, porque a partir de los cinco meses ya no puedes cargar 20 o 30 kilos que debe pesar ese perro. Probablemente tengas una displasia de cadera o una artrosis o artritis o degeneración en las articulaciones traseras y ese perro luego vas a tener que cargarlo con algún tipo de faja ortopédica o demás porque es que no va a poder caminar y a la larga vas a tener que estar dándole medicación, infiltraciones o en el peor de los casos operarle la cabeza del fémur. Si todo esto se pregunta antes, esto es un detalle mínimo, imagínate, de un gran danés dejando de lado que, por ejemplo, este perro necesita comer un kilo de pienso al día, un pienso bueno de unos 15 kilos debería costar unos 50-60 euros. Claro, si además vas con economía ajustada de todo esto, ese perro no era la mejor elección y muchos abandonos, lamentablemente, es por no haberse informado antes y porque, ostras, es que este perro no es el que va con mi estilo de vida. Pues eso es lo que hay que cambiar. Se podéis buscar por internet información y demás sobre el perro que queréis y demás, pero lo sencillo es llamarse a un educador que me asesore, es como un asesor canino, ¿vale? Llamarse a un educador, él me asesora, yo le explico, mira, yo tengo estas rutinas, soy muy sedentaria, me encanta ir a la montaña, o tengo tal horario de trabajo, o tengo escaleras, o ascensor, o vivo en una zona de ciudad, o vivo en una zona de campo, porque, claro, imagínate, si quieres un podenco de Andalucía en una zona urbanita del centro, yo los que he hecho que vienen de allí adoptados, hemos trabajado unos miedos a la calle brutales, porque si ese animal viene del campo, se sobreinunda aquí en la ciudad y hay una persona en concreto, que la recordaré toda mi vida, no sé si me estás escuchando, tuvo a la perra tres meses viviendo debajo de la cama, por el pánico a todo. Esa perra hoy en día sale, la puede soltar, se relaciona con perros, con gente, es un poco asustadiza, pero esa perra la tuvimos viviendo debajo de la cama porque no tenía narices a salir de ahí, pobre animal, solo de noche cuando la chica dormía. Le ha echado una paciencia y unas ganas brutales y han sido muchísimos meses de trabajo, de paciencia y de hacerlo juntas, pero, claro, a veces no todo el mundo es así y no todo el mundo adquiere la responsabilidad de, no, no, yo he escogido a este perro y voy a muerte con él, pase lo que pase, yo le voy a ayudar. Así que, imaginaos, hay un montón de cosas, desde la economía, el tipo de vida, el coste del animal, no es lo mismo bañar a un rottweiler que bañar a un maltés de pelo largo, va a ser mucho más caro el maltés y tienes que sí o sí desenredarlo porque ese pelo, si no, se llaga, crea heridas y yo he llegado a ver en nudos de malteses o similares, nidos de pulgas, de cortar el nudo por la mitad y empezar a hacer a la línea de ahí larvas, porque, claro, lo tengo en el campo y disfruta y lo traigo a bañar una vez al mes. ¡Ostras, cómo va el perro! Sí, sí, muy feliz el perro, pero bueno, son un montón de pequeñas consideraciones. Si empezamos por el asesoramiento, vamos bien. Si una vez tenemos a cachorro, lo primero que hacemos es llamar a un educador, vamos súper bien porque es que no vas a tener después problemas porque vas a hacer un máster de perros, un máster de tu perro. Yo a mis clientes personalmente les hago ser el mejor educador carino de su perro y yo puedo conocer todas, conozco todas las señales de calma, pero yo le digo, tu perro hace estas cinco señales de calma. Si no me hace un bostezo, ¿para qué te voy a explicar el bostezo? ¿Para qué te voy a explicar las 33 señales de calma que hay? Tu perro hace estas cinco. Tú cuando veas esto, vas a hacer esto, esto y esto y esto. Tu perro pide las cosas de esta manera. O sea, es como ser el educador carino de tu propio perro y te lo resumo de forma que luego los escuchas hablar y no es que estaba un poco inseguro porque hacía señales de calma, pero bueno, ha resuelto muy bien, ha gestionado muy bien, me ha pedido aprobación y yo he sido un referente. Bueno, luego los oigo hablar y de verdad que se me cae la baba del lenguaje profesional que tienen ahora con su perro. Pero es que ese perro no vuelve a tener problemas de comportamiento nunca más. Alguna vez me llaman porque ha habido un segundo perro, porque ha habido algún tipo de cambio o porque ha aparecido otro tipo de problema de comportamiento, pero son absolutos profesionales de su propio perro. Así que imaginaos si esto llegará, estoy segura que en 5, 10 o 20 años esto tiene que llegar a España porque al final poco a poco vamos trayendo cositas a España. Cuando yo comencé todo eran collares de pinchos de ahogo y correas de un palmo y veníamos mi remesa de educadores a recomendar correas de dos mesotros y arnés de los que se abrochan por delante es que los teníamos que decirle a la gente cómpralo por internet porque en las tiendas no lo vas a encontrar y lo compraban por internet, que de aquella no, eras como ahora que se compra todo por internet. De aquella había un poquito más de reticencia al respecto. O llegabas a un acuerdo con una clínica, una tienda en plan de oye por favor tráeme estos arneses que es que la gente no los quiere comprar por internet y yo te los mando aquí pero es que necesito este arnés porque la opción es ponerle pinchos y yo no quiero llevar pinchos con el perro y demás y bueno hacíamos unas cosas en aquella época para hacer las cosas bien que ahora cuando voy por la calle y veo todo correa de dos metros y arnés antitirones pienso madre de dios acostado pero aquí está el cambio y todo este cambio que os comento del asesoramiento previo, del asesor canino que con una sesión te dice cuál es el perro de tu vida de luego el asesor de oye mira acabo de tener un perro, cómo hago esta presentación cómo subo al cachorro, pensad que en el podcast que comento lo de los paseos del cachorro eso es una milésima parte de todo lo que hay que hacer con el cachorro hay que hacer toda la educación temprana completa hay que conocer las cuatro etapas del cachorro ser consecuentes con ella hay que, bueno, 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 es una pasada además darle herramientas sociales saber cómo acercarlo a perros, a qué tipo de perros, a qué perros sí, a qué perros no fomentarle un poquito el autocontrol fomentarle los periodos de calma conseguir un juego correcto que no coma cosas del suelo bueno, es un trabajazo no es una cosa difícil pero imaginaos, si solo con lo del paseo de cachorro da para trabajo de varios meses en esos meses tienes que estar trabajando cuatro o cinco cosas más y si lo haces todo y lo haces bien tienes al perro que tenemos los educadores carinos que suelen ser perros completamente equilibrados muy bien educados, neutros no es que hagamos magia tampoco quiero decir, nos formamos conocemos a los perros aplicamos lo que sabemos porque mi perro personalmente está en terapia 24 horas y si un día, porque es un border collie es muy obsesivo y si un día me coge una obsesión un no sé qué en ese mismo momento ya se lo empiezo a trabajar para eliminarla enseguida con lo cual, imaginaos si todos fuéramos responsables de asesorarnos al respecto los perros nuestros serían como los perros de fuera de España que si habíais viajado a Francia, Alemania o similar habréis visto que los perros pueden entrar en museos pueden entrar en un montón de sitios porque son perros muy educados y muy correctos pero aquí como la gente es más así pues que el perro ladra pues lo dejo en el balcón un rato que me duele la cabeza que el perro tira pues le pongo algo para que no tire o lo paseo menos o no lo paseo cosas así así que hay que tomar conciencia y estoy convencida que todo esto de las clases para cachorros del asesor canino previo de qué perro quiero de que el perro casi que venga con un educador canino bajo el brazo y demás todo esto estoy segurísima que va a acabar llevando y que va a ser un poco la educación cálina del futuro y que va a ser más preventiva que reactiva porque ahora es tengo este problema solucionado tengo este problema solucionado tenemos que reaccionar a los problemas pero si hacemos una buena prevención y generamos un perro lo mejor posible puede ser que una vez tengas algún problemita concreto con ese perro pero ni de lejos va a ser lo que vemos por la calle ni de lejos los perros se van a ir ladrando unos a otros por la calle o viene el típico perro suelto con la típica persona no, no hace nada no hace nada bueno pues asume la responsabilidad de que aunque no haga nada a tu perro llámalo que venga y que lo ate mi perro siempre va suelto por la calle y yo nunca a nadie le he dicho no hace nada si es que lleva su perro atado si me pregunta le digo no, no hace nada pero lo que hago es que lo llamo y viene y lo ato y cruzo con esa persona atada y cuando hemos pasado de largo lo suelto que a mitad de camino veo que la persona que sea acerca a su perro al mío lo suelto en ese momento pero es fundamental ser responsables porque de esta manera en vez de intentar hacer las cosas a nuestra forma o a nuestro estilo debemos a aprender más sobre ese animal que vive con nosotros con el que compartimos pues 10, 12, 14 años de vida con ellos por su bien y si lo queremos mucho y hemos optado por esa decisión de tener un perro creo que lo menos que le debemos es ser el mejor amigo del perro y darle la mejor vida posible que eso también ha cambiado mucho porque hace 20 años los perros eran poco más que decoración del jardín y ahora ya como que empieza estar mal visto que el perro viva en el jardín o esté atado en el jardín yo que soy medio gallega yo de pequeña he visto perros atados a fincas viviendo allí toda mi infancia y perros medioferales que he aprendido un montón de ellos y claro luego llegaba a la ciudad y decía pero por qué van atados pero por qué suelto por qué ladran por qué hacen esto si los de mi pueblo van solos y no ladran nunca y están súper tranquilos entonces toda esta evolución también se ha dado y por eso os comento que llegaremos llegaremos a a esa otra figura preventiva y ahorrarnos dinero porque al final imagínate si llamas al educador una vez ya tienes al perro pero si luego tienes que llamarlo cuando el perro tiene 5 años y 4 problemas distintos porque a veces es estrés crónico ansiedad por separación reactivo con perros y obsesivo con matar palomas pues son 4 problemas de comportamiento no va a ser una sesión y probablemente no vayan a ser 2 sesiones tampoco pero si cuando tienes al perro y llamas al educador muchísimas veces que eso es algo que me pasa muchísimo también lo ves 5 minutos y dices este perro va a tener esto, esto, esto y esto apunta maneras de vamos a cortar ya ese comportamiento porque cuando tú por ejemplo ves una agresión de tu perro hacia otro tú lo que ves es el estallido pero seguramente eso se ha iniciado meses atrás y el educador meses atrás te puede decir como no hagamos algo al respecto ahora puede terminar en un mordisco porque ya le veo unos avisos muy sutiles que forman parte de la escalera de agresión unos avisos muy sutiles que indican que el perro está incómodo que no estamos resolviendo bien esa situación y que como no hagamos nada nosotros lo va a hacer él y él lo va a hacer al estímulo perro que va a ser ladrando huyendo o mordiendo o sea imaginaos la de cosas que se pueden cambiar parte buena que somos un montón de educadores que somos un montón de gente comprometida con los perros que quiere aprender que quiere hacer las cosas bien y que quiere ofrecerle a su perro la mejor vida posible que esto se va a ir contagiando y que poquito a poquito vamos a ir teniendo perros más felices más equilibrados y más integrados a la sociedad que vayan a cualquier tipo de restaurante de bar de hotel y demás porque se portan bien entre comillas más bien porque son perros que es lo que deben ser así que bueno no me enrollo más nos escuchamos el próximo martes no sé a qué hora porque lo subo un poco cuando puedo hasta entonces os leo en comentarios que ya sabéis que me hace muchísima ilusión leeros en comentarios para cualquier cosita que queráis me podéis encontrar en xilas.es xilas.es y además ahí tenéis un cajetín para suscribiros a mi nueva newsletter donde no voy a ser muy pesada no voy a enviar spam pero es que estoy organizando un proyecto secreto muy chulo que solo le voy a explicar a los de la newsletter y que incluso les voy a pedir un poco de feedback para que sea algo que nos pueda servir a todos y que pueda funcionar a todos y como yo tengo la perspectiva de educadora canina pues quiero ver un poco otras opiniones para poder ayudar a los perros y al final esto va de ayudar a los perros y de tenerlos mejor si os suscribís os pondré al tanto una vez al mes de las cosillas que hay bueno nada más por hoy dejamos el podcast aquí y hasta el próximo martes adiós